De la fuma que traigo, ay, ay que tú se me quita, ay, de la fuma que traigo, ay, ay que tú se me quita, ay, ay que tú se me quita, ay, ay que tú se me quita, ay, ay que tú se me quita. Vamos a beber. Con Camila Romo. Es un homenaje, es un homenaje, es un homenaje al conjunto quisquería. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Wow! Todavía me acuerdo de ella. Nelson de la Oía. Michael Miguel. Todavía me acuerdo de ella. Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben igual. Hay otro hombre ya en mi lugar. No es mía, pero te quiero igual. No vuelvas a mí aunque te quiero. No vuelvas a mí aunque te extraño. Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí. Ni el tiempo, ni el espacio, podrán borrar lo que me hiciste soñar. Dejaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que hiciste el amor. Y aunque perdida estuvo mi alma, te agotarás nunca más junto a mí. Rato felices contigo pasé, después de eso olvidarte y no podré. Y aunque mi corazón te anhela a ti, sé que con otro tú eres feliz. No vuelvas a mí, no vuelvas a mí aunque te extraño. Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí. ¡Ah! Los momentos que vi contigo, los guardarán siempre contigo. Yo no niego que todo fue lindo, pero así fue que quiso el destino. Ya se ve que lo bueno no dura, solo Dios me dará a mí la cura. Yo te quiero y no puedo negarlo, no me queda más que... No vuelvas a mí aunque te quiero. No vuelvas a mí aunque te extraño. Te necesito aquí, mi amor, pero tu amor ya no es para mí.